Gracias por seguir con nosotros en NotiVoz, información responsable. Hoy en el segmento de entrevistas estaremos hablando sobre abuso sexual. El abuso sexual sigue siendo uno de los principales flagelos en Nicaragua contra niñas y niños. Esto genera no solo un ambiente de depresión en las víctimas, sino también en el entorno familiar. Y muchas organizaciones están trabajando en este tema, están trabajando con campañas de prevención de violencia. El día de hoy tengo el privilegio de conversar con dos mujeres que trabajan con este tema. Ellas son Elia Palacios y también María Eugenia Delgadillo, del equipo de coordinación de la Asociación de AXA Yacal. Gracias por estar con nosotros acá en NotiVoz, información responsable. Un tema importante, un tema delicado que todos deberíamos de hablar y sobre todo en la familia también poder conversarlo con nuestras hijas e hijos. Empecemos hablando sobre cifras. ¿Tienen cifras ustedes de embarazo en adolescentes en Nicaragua? Sí, desgraciadamente cada año resultan 1.600 niñas embarazadas producto de violación. Pero te hablo que estos son los casos que se judicializan, es decir, casos que van a esa ruta de acceso a la justicia. Desgraciadamente hay muchos casos que no se denuncian porque el abuso sexual o se ha manejado y se maneja como algo privado. Desgraciadamente también insisto en decir esta palabra porque se le conoce como el secreto mejor guardado. Y esto tiene que ver con que los abusadores sexuales son personas cercanas al entorno de esa niña. Principalmente familiares, vecinos, amigos de la casa, el trabajador, esa persona que está ahí vinculado con la niña y que realmente por eso es que se hace difícil muchas veces que estos casos sean denunciados. Porque la niña tiene temor, el agresor se vale de esa confianza, de esa relación de autoridad, la amenaza. Entonces no se atreve a hablarlo. Y en otros casos la familia cuando se entera no lo denuncia porque es el hijo, porque es el hermano, porque es el papá, porque es el padrastro. Entonces es ahí que nosotras también, pues, gracias por permitirnos estar aquí hablando de este tema para que realmente estos casos sean denunciados y acabemos con esta pandemia que realmente le roba la vida a muchas niñas. ¿Cuál es el papel de la familia en este sentido? Decía algo muy importante, es que a veces no se denuncia porque siempre está involucrado en muchas ocasiones un familiar cercano. Entonces, ¿cómo debería de actuar la familia, en este caso el papá y la mamá de la víctima? Sí. Gracias, verdad, por la invitación y por darnos esta oportunidad de poder estar acá presente y poder llegar a muchas personas. Realmente la familia juega un papel fundamental. En este caso, pues, la persona que está tutora o tutora del niño o de la niña o del adolescente. Porque es importante que ella pueda establecer un vínculo cercano, escucharle, crearle confianza, para que ella en cualquier momento que este agresor, como explicaba anteriormente Elia, esa persona que está ahí cercana, que ha ganado la confianza de la familia, que ha ganado la confianza también de la niña, que la ha manipulado. Entonces, la niña pueda expresar, tenga conocimiento, que si una persona adulta se nos acerca y empieza a manifestarme cualquier tipo de expresión en la cual no me siento bien, como tocamiento, como caricias no adecuadas, besos que me está imponiendo, besos y esas cosas. Entonces, la niña o el niño o la adolescente pueda hablar con esa persona adulta, ya sea la mamá, el papá o una tía o una abuelita, y pueda expresarle el temor y la angustia que ella siente cuando esa persona está presente. Y es una manera de proteger a la niña. Y lo importante es, cuando esa niña te transmita y te comparta, creerle. Yo te creo. Porque generalmente los agresores, los abusadores sexuales, tienden a decirle a la niña, nadie te va a creer. Es mi palabra contra la tuya. Entonces, cuando ella siente esa confianza de poder transmitirlo, y cuando esa persona adulta nos dice, yo te creo, en esa medida la niña va a poder seguir compartiendo y hablando lo que toda esta persona ha venido manifestándole. ¿Por qué es importante hablar sobre educación sexual con nuestros hijos e hijas? Sí. Principalmente para brindarles la información necesaria en relación a identificar comportamientos que van en contra, ¿verdad?, de ese niño o de esa niña, es decir, los riesgos del abuso sexual. Es muy importante y ha sido parte de nuestras demandas desde el movimiento de mujeres y también desde la campaña Niñas No Madres, que vamos a estar hablando de ella, que se incluya una clase de género en la currícula escolar para que a los niños y a las niñas se les dé a conocer esos tips necesarios para identificar una situación de abuso. Recordemos que también los maestros, las maestras, muchas veces son a las primeras personas a las que acuden los niños y las niñas, porque quizás esta persona les ha dado esa confianza y que ellos pueden contarle que a lo mejor en su casa están viviendo una situación de abuso. Entonces, es importante que los niños manejen toda esta información y que también los y las maestras cuenten con esta información. ¿Cómo está el cumplimiento del marco jurídico de nuestro país en cuanto a casos o las leyes que ven el tema de abuso sexual, violencia sexual? Mira, las leyes, o sea, el marco jurídico, y lo hemos dicho, excelente porque tenés en el Código Penal tipificado este tipo de delitos, violación, violación a menores de 14 años. El problema radica en la aplicación de las leyes, o sea, en la voluntad política de las y los funcionarios para realmente judicializar y sancionar estos casos. Un agresor que queda en la impunidad es un agresor que va a seguir cometiendo abuso sexual. Nosotras hace un par de años realizamos una investigación que se denominó vida robada porque efectivamente cuando una niña es abusada sexualmente su vida no vuelve a ser igual. Es como cuando un vaso se quiebra, vos lo pegás, o sea, con procesos psicoterapeutas ellas van a salir adelante, a recuperarse emocionalmente, pero su vida no es la misma porque su confianza en las demás personas queda destruida por mencionarte algo. Entonces, en ese estudio se reflejaba que de 30 agresores al momento del estudio, ¿verdad?, solamente 3 estaban purgando condenas. ¿Qué implica esto? Un 10%. Entonces, esta fue una muestra, ¿verdad?, de ese estudio que nosotras hicimos. Pero realmente hay muchos agresores que están en la impunidad, inclusive con órdenes de captura que no se ejecutan. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que involucrarse también, o sea, la familia, la sociedad civil, pero también el Estado con la aplicación de las leyes y con realmente tutelar los derechos de las niñas y adolescentes. Yo creo que algo importante de este programa es, o sea, tener la oportunidad de llegar a toda la sociedad porque realmente, o sea, la persona adulta, la obligación es cuidar de las niñas, cuidar de los niños, cuidar de las adolescentes también. Y a través de esta información, ¿qué podemos hacer? Prevenir una situación de abuso sexual. Identificar si una niña, ¿verdad?, está siendo víctima de abuso sexual. Yo creo que si en nuestro entorno, empecemos por nuestros hogares, si en mi familia, o en los niños o niñas que tengo cercanos, de repente la niña empieza a gritar a medianoche, siente miedo, siente desconfianza, está cambiando su comportamiento en la escuela, era excelente alumna y de repente empieza a bajar su rendimiento académico, no quiere comer, generalmente está con dolor de estómago, le duele la cabeza, y un sinnúmero de síntomas que ella va a manifestar producto de la situación de abuso sexual. Entonces, eso nos va a dar indicios de que algo está ocurriendo en la niña. Y entonces, con mucha más razón, yo puedo acercarme a la niña e identificar qué es lo que le está pasando, por qué en este periodo, en este tiempo, la niña ha hecho este tipo de cambios. Y como lo expresaba Elia también, en la escuela hay profesoras que muchas veces nos han llamado y nos han dicho, mire, estoy preocupada por tal niña que ella ha hecho cambios en su vida y sospechamos de una situación de abuso. ¿Qué hacer en este caso? Cuando hemos identificado estos síntomas, ¿qué debemos de hacer los padres de familia? ¿Dónde poner la denuncia? ¿O a quién acudir? Sí. Principalmente interponer la denuncia, ¿verdad? Lo otro es que en la policía se tiene que atender de manera oportuna, y esto digo también garantizándole a esa niña una atención especializada para que hable con la psicóloga, para que pueda abordarla de la manera más efectiva. Entonces, judicializar el caso, porque como lo decía, un agresor que no es sancionado y que no es castigado es un agresor que va a seguir cometiendo este delito con otras niñas, con otras adolescentes, que no se quede encallada, independientemente que el agresor sea un miembro de la familia, porque si no nos volvemos cómplices de ese delito y también permitimos que esa niña siga siendo expuesta a este agresor. Perfecto. Y para concluir, hablemos de la campaña rápidamente Las Niñas en América Latina Queremos Ser Niñas No Madres. Sí, nosotras como Asociación de Mujeres AXA y ACAT estamos en esta campaña Niñas No Madres. Es un tema que lo debemos de hablar siempre, que lo debemos de transmitir, y estamos enfocando tres ejes fundamentales, ¿verdad? Como lo planteábamos anteriormente, desde el ámbito educativo, ¿verdad? Qué importante es que las niñas tengan información, que las maestras también tengan información, que las niñas puedan identificar los abusadores sexuales, que puedan interponer una denuncia, desde el punto de vista también de la salud, porque sabemos que una niña no está preparada ni psicológicamente ni físicamente para ser madre a temprana edad. Nosotras decimos, toda niña abusada es una niña violada, ¿verdad? Toda niña embarazada es una niña abusada, pues una niña violada. Entonces yo creo que en ese sentido es importante que, igual desde el punto de vista judicial, que nuestras autoridades no se minimice la situación de abuso sexual, no se naturalice la violencia sexual, ¿verdad? Porque muchas veces podemos llegar a una comunidad y nos puedan decir, pero sí que aquí es común que las niñas salgan embarazadas a temprana edad, pero no lo debemos de naturalizar, debemos de indagar qué ha pasado en la vida de esta niña. ¿Qué le gustaría agregar algo más para finalizar? Sí, no, pues que se sumen que todas y todos los que nos están viendo, igual pueden comunicarlo a otras personas allegadas a que se sumen a la campaña Niñas No Madre, porque no por el hecho de estar embarazada como resultado de un abuso sexual y de una violación va a convertir a estas niñas efectivamente en madre. Ellas seguirán siendo niñas y hay que garantizarles esa etapa, previniendo el abuso sexual. Porque imagínate, una niña embarazada cargando y que después resulte, o sea, que para, es cargar una niña cargando otro niño y otra niña, o sea, todo ese trauma, el trauma de la violación y encima de el trauma de cargar con un embarazo impuesto a producto de violación. Por eso es que tenemos que involucrarnos todas y todas y podemos meternos a la página de la campaña Niñas No Madres Nicaragua, ¿verdad? Entonces, igual, pues si también te quieres sumar a la misma, puedes subir una foto tuya con el hashtag Niñas No Madres y subir la foto a la campaña Niñas No Madres Nicaragua. Muchas gracias Elia Palacios y María Eugenia Delgadillo por habernos acompañado en el segmento de entrevistas. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos con más información responsable.